Por otro lado, le comento que la Fiscalía General presentó el requerimiento contra el exministro de la Defensa, José Atilio Benítez, por los delitos de estafa, actos arbitrarios, tenencia, portación y comercio ilegal de armas de fuego. La acusación formal fue presentada en la Cámara Primero de lo Penal de la Primera Sección del Centro de San Salvador. Desde el inicio del proceso, el general, en situación de retiro, se ha considerado inocente, al tiempo que alega que algunas de las armas que le imputan se encuentran registradas en el Museo de la Fuerza Armada.